Música Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre algo que para mí es un misterio y lo digo desde mi perspectiva personal, algo que yo jamás lo he podido entender, por más que le doy vueltas, por más que haya leído alrededor de esto, no puedo entender algo que más que un misterio, yo diría que es un absurdo, eso no se puede entender desde ninguna perspectiva. Pero ya sabrán de qué se trata después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que para mí más que un misterio es algo que yo no puedo entender, a lo que he tratado de aplicarle toda la lógica posible. Que inclusive he tratado de verlo desde distintas perspectivas, naturalmente, desde las perspectivas de aquellos pueblos que han practicado esto que para mí es un absurdo. Por una parte un absurdo es algo que no se puede concebir, que no se puede aceptar. Y estoy hablando de por qué a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido una constante. Todos los dioses, bueno, hagamos claridad que sí existen excepciones como en toda regla que se respete. Pero la tendencia, la gran mayoría, es que en las culturas regularmente aquellos dioses civilizadores o los dioses que han sido adorados por los pueblos son sedientos de sangre. ¿Por qué? No sé si es la actitud del ser humano hacia los dioses o es de los dioses hacia los seres humanos que les exigen esos sacrificios. Yo creo que hay parte y parte, porque existen testimonios de que en efecto los dioses piden sangre. Y es cierto también que hay pueblos que de manera, digamoslo, de manera espontánea, también se han sacrificado y han sacrificado inclusive a seres humanos. Uno se pregunta por qué esto es tan extraño y que, como lo digo, desde mi perspectiva, es absolutamente absurdo. Y es una constante. Y voy a hacer un repaso más o menos rápido de todas estas culturas para luego llegar a hacernos la gran pregunta. ¿Qué es lo que motivan a unos y otros, a pueblos y dioses? Entonces, uno de los, diríamos, de los capítulos que más me impresionó a mí de la Biblia es cuando, supuestamente, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham se lleva a Isaac engañado y ascienden hacia un monte, llega al monte, le ha dicho al niño que van a hacer un sacrificio a Dios. Y llegan al monte, a la cumbre del monte, y él ata al niño y cuando levanta el cuchillo para matarlo, se escucha aquella voz que le dice, ¡Ey, detente Abraham! No mates a tu hijo, ya he probado tu fe. Me pregunto cómo un Dios puede pedirle a alguien que haga o que cometa un asesinato de estas características para probar la fe. Yo eso nunca lo pude entender, no lo puedo entender. Pero esa es una muestra del botón, porque es que en todas estas sociedades siempre hubo sacrificios. Voy a mencionar así muy rápidamente, puse este de entrada porque quiero volver más adelante sobre él. Pero, por ejemplo, los aztecas creían que el mundo se había creado a partir de una serpiente monstruo gigantesco que se llamaba Zipactli. Y entonces, Zipactli exigía sangre porque, a su vez, se supone que él se había sacrificado por la humanidad para crear a los seres humanos. Entonces, se quedó como con una deuda que pasó de generación en generación. Yo la podría, inclusive, asimilar a la famosa deuda externa de los países que nunca terminan de pagarse. Parece que con Zipactli ocurría otro tanto. Pero los aztecas también, a otros dioses, que yo recuerdo Huitzilopochtli, el mismo Tlaloc, que era dios de la lluvia. Es decir, todos esos dioses exigían sacrificios. Se suponía que los pueblos hacían estos sacrificios para atraer el favor y la protección de los dioses. Y eran también unos rituales, también eran rituales como para fertilizar la tierra, para asegurar las cosechas, para que los dioses los bendijeran con buenas cosechas. Naturalmente que en este contexto también aparecían las guerras. Y entonces se aprovechaban los prisioneros. Y estos prisioneros, en algunos casos, entre los aztecas y estos pueblos, pues resulta que les sacaban el corazón. Y tengo por aquí algo que dice respecto de eso. Que les sacaban el corazón porque era una forma de devolverle a los dioses, la esencia misma del ser humano. Después de sacrificar a los prisioneros o niños, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, era casi que como devolverle la esencia de esa comunidad a los dioses. Y resulta que no eran solamente ellos, entre los toltecas, los olmecas, los egipcios, en su momento también exigieron sacrificios. Ni qué decir de los dioses griegos. Que todo el tiempo, antes de salir para cualquier batalla, antes de un festejo, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, siempre en una ocasión especial, y aún sin que mediaran ninguna ocasión especial, sino que necesitaran un augurio de los dioses. Tenían que hacer sacrificios. Y hacían sacrificios, en este caso, los griegos y los romanos, que yo recuerde, ellos no sacrificaban seres humanos, no por lo menos, que yo recuerde, si esto pudo haber sido así, debió ser en tiempos antiquísimos, antes de que florecieran estas civilizaciones. Los sumerios, muchos pueblos de África, de Oceanía y de Asia, también sacrificaban animales y sacrificaban dioses. Recuérdense que la expresión hecatombe viene de un evento que realizaban para un festejo muy especial. Era el sacrificio de 100 bueyes. Una festividad anual, 100 bueyes. Imagínense ustedes cómo puede ser esa matanza de 100 bueyes. Eca, 100, ecatombe. Eso significa. Es decir, algo dantesco. No podría pensarse que sea de otra manera. Y, como decía, estos sacrificios se podrían realizar por diversos motivos. Podrían ser motivos políticos, religiosos, por la guerra, o mágicos, o rituales. Y entonces sacrificaban prisioneros, esclavos, niños, niñas. Y había diversas formas de hacerlo. Por decapitación, lo hacían también por desollamiento. Le quitaban la piel a la gente. Le arrancaban el corazón. O lo podían ahogar. O los enterraban vivos. Acuérdense que muchos de aquellos líderes, faraones o reyes, los enterraban con su esposa viva y con sus sirvientes. Porque no solamente ellos debían formar parte del cortejo que habría de acompañarlo en ese viaje al más allá, sino porque era también un ofrecimiento a los dioses. Y tenían no solamente eventos especiales en el año, sino que sitios especiales. Por ejemplo, los etruscos sacrificaban a prisioneros y también a gente joven. Porque ellos debían ir hasta un sitio llamado Tarquinia. Tarquinia era como una especie de infierno. Entonces, ellos debían ir allá a expiar los pecados de quienes se quedaban. Debían ir a purgarlos allá. Y se consideraba que era un enorme honor que alguien fuera escogido para ser sacrificado. Los aztecas decían que el sol necesitaba la sangre de seres humanos para poder seguir brillando. Y como decía, le extraían el corazón a un prisionero y lo ofrendaban. Muchas veces en rituales de cosechas, no solamente derramaban el semen de alguien o de unos cuantos escogidos, sino que inclusive se punzaban el pene para que saliera sangre. Y esa sangre la vertían sobre la tierra. Porque se suponía que con ese ritual la cosecha sería óptima, sería extraordinaria la cosecha. Entonces debían hacer cosas como esas. Había otros, tengo estos datos aquí anotados, entre los incas, había un tipo de sacrificio que a mí me parece también muy cruel. Y era que momificaban niños y niñas. Escogían a los más hermosos niños, a los niños más hermosos y a las niñas más hermosas, y adolescentes, y niñas o mujeres jóvenes. Y los sacrificaban, pero inmediatamente los momificaban para ofrecérselos a los dioses como lo más hermoso y lo más granado que tenían. Se los entregaban a los dioses. Y este ritual se le conocía con el nombre de capacochas. Capacochas. Los celtas y sus sacerdotes druidas también hacían sacrificios y sacrificios humanos. Se supone que en Stonehenge, en su círculo interior, hay 56 como unas especies de hoyos. En esos hoyos se han encontrado, aunque se sigue discutiendo, si realmente obedecen a esta condición o si fueron culturas posteriores que simplemente utilizaron estos hoyos como para atraer el favor de los dioses, pero también darle descanso a sus muertos. Pero se dice que los sacrificaban en honor de sus dioses. Y los depositaban en esos 56 hoyos. Ahí hay una discusión en la que todavía no se han podido poner de acuerdo. Y así por el estilo. Todos estos dioses pidiendo sangre. Pero cuando yo digo pidiendo sangre, también me remito a lo que dije al principio. Pero también pueblos que en moto propio, ellos también sacrificaban simplemente porque con eso pretendían atraer el favor de los dioses. Y es una constante en todas las culturas. Algunos estudiosos afirman que muchos de estos sacrificios también tenían un trasfondo más allá de lo mágico religioso. tenían un trasfondo de, digamoslo, de comunión con esos dioses en la medida en que aquellos a los que sacrificaban eran enviados de estos. Eran la esencia de estos. Era el ánima o el alma de estos que ascendían a los dioses. Y que eso mantenía un puente permanente con los dioses. Y resulta que uno dice, bueno, esto eran todas estas culturas. Pero resulta que la cristiana no escapó de eso. No se escapaba de eso. Y si se quiere, yo creo que también con un grado de crueldad alta. Pues aquel Dios de los cristianos del Antiguo Testamento, que los católicos conocen como Yahvé y los evangélicos o protestantes como Jehová, que son en esencia el mismo nombre, simplemente lo cambian dependiendo desde donde se profesa esta confesión religiosa. Póngale el nombre que quiera. Pues resulta que él, que lo encuentra en el Levítico, tenía todo, o dictó una serie de normas para poder que se cumplieran los rituales tal cual debían ser en los sacrificios de los animales. Y miren, aquí tengo un texto que yo quiero que ustedes lo escuchen. Según el cual, se le indicaba a ellos cómo debían ser estos sacrificios. En Levítico 3, versículo 1 y siguientes, dice Quien ofrezca un sacrificio pacífico, si lo ofreciera de ganado mayor, macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá a Yahvé, pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno al altar. De este sacrificio se ofrecerá a Jehová en combustión el cebo y cuanto envuelve las entrañas y cuanto hay sobre ellas y sobre los riñones y los lomos. Y sigue más adelante diciendo Si es sacerdote ungido el que peca, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado un novillo sin defecto, en sacrificio expiatorio. Llevará el novillo a la entrada del tabernáculo y después de ponerle la mano sobre la cabeza, lo degollará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará ante el tabernáculo y mojando un dedo en la sangre, hará siete aspersiones ante Jehová, vuelto hacia el velo del santuario, untará con ella los cuernos del altar del Timiana y derramará todo el resto de la sangre en torno al altar de los holocaustos. Y hay una ceremonia especial cuando es ungido sacerdote máximo a Aarón y miren lo que dice. Esto está, Levítico 4, versículos 1 y siguientes. Y esto es un poquitito más adelante en el mismo libro del Levítico, que ustedes lo pueden corroborar. Yo lo estoy tomando de un texto que ya les voy a decir de quién se trata. Dice así, Aarón se acercó al altar y degolló el novillo. Sus hijos le presentaron la sangre y mojando él su dedo, untó con ella las esquinas del altar y la derramó al pie del mismo. Que muere al altar la grasa, los riñones y la redesilla del hígado de la víctima por el pecado. Como ya ve, se lo había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Degochó, degolló el holocausto y sus hijos le presentaron la sangre que él derramó en torno al altar. Le presentaron entonces el holocausto, así llamaban pues también a la víctima, descuartizado, junto con la cabeza y él los quemó en el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó encima de dicho holocausto. Luego presentó la ofrenda del pueblo degollándolo según el ritmo. Degolló el toro y el carnero del sacrificio pacífico por el pueblo. Aarón quemó los cebos ante el altar y después ofreció, balanceándolos los pechos ante Yahvé y la pierna derecha, balanceándola también al ofrecerla, tal como había mandado Moisés. Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la reunión. Y cuando salieron, bendijeron al pueblo. Y la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo y un fuego mandado por Jehová consumió en el altar el holocausto y las grasas. Esto, miren, yo tengo esto aquí, pero para corroborarlo también, miren que tengo aquí abierta mi Biblia y pueden ver ustedes arriba que tengo un marcadorcito esto mismo que les acabo de leer, aunque con otras palabras de esta Biblia. He tomado esto. Y podría hacerme mucho más largo porque sigue y sigue y sigue indicando lo que se tiene que hacer dependiendo del tipo de pecado, de quién lo comete, de cuándo lo comete, en dónde lo comete. Eran un montón de variables y de acuerdo con eso cada una tenía un sentido y cada sentido a su vez debía ser tratado en cuanto al sacrificio de una manera específica. Y resulta que yo les decía que estoy tomando de este texto para mí un señor que me le quito el sombrero que se llama Salvador Freixero, sacerdote jesuita durante 30 años. Miren el título del libro. Aquí lo tengo. OVNIS y dioses depredadores. Yo les contaba que él después de 30 años él se enfrentó a la iglesia, fue expulsado del sacerdocio y es para mí uno de los estudiosos de los OVNIS y de todos estos fenómenos más serios, más rigurosos y más importantes. Y un hombre con una formación académica increíble. Y él aquí habla de que esto mismo era lo que hacían con Baal, con Moloc, con Dagón, y les pedían eso Júpiter y Zeus, el mismo pues Zeus que era Júpiter para los romanos. También pedían esa sangre. Huitzilopochtli les pedía a los aztecas con el agravante de que la sangre que les exigía tenía que ser sangre humana. Y él sigue diciendo por aquí más adelante, porque me lo he leído varias veces, y es que era muy extraño porque si bien es cierto se hacían estos sacrificios, lo más importante del sacrificio que tengo que encontrar esa parte, lo más importante del sacrificio era que Dios le decía que la grasa y la sangre eran para él, eran ofrenda para él. Lo demás pasaba a un plano secundario, pero era la sangre y la grasa la que era importante para ese Dios, que era lo que exigía. Mire aquí este texto que está en Levíticos 3.17 y capítulo 7 versículo 26 dice así, que todo aquello aquí, bueno, primero voy a hacer aquí una distinción, por ejemplo, las bíceras, los pulmones, el corazón, el estómago, los intestinos, los miembros como las patas e incluso la cabeza eran quemados fuera del campamento cuando el éxodo y luego cuando ya se asentaron. Sin embargo, lo que eran los riñones, la envoltura de los riñones y del hígado son mencionados todos sin excepción como que era de grato sabor, digámoslo de esa manera, para Dios. Y entonces decía no comáis nunca la grasa ni la sangre, la grasa y la sangre son para Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación donde quiera que habitéis no comeréis ni grasa ni sangre. Todo el que coma cualquier clase de sangre será exterminado de su pueblo. Lo dice en Levítico capítulo 3 versículo 17 capítulo 7 versículo 26. Es decir, cuando yo menciono estas cosas me remito específicamente a las fuentes y les muestro a ustedes las fuentes para que entiendan que yo no estoy especulando, estoy siendo un testigo de lo que dice a ti. Muchas veces a mí me han dicho que yo opino, no, yo soy un contador de historia, yo cuento las historias y las cuento de la manera más rigurosa que pueda y que cada quien saque sus propias conclusiones. Pues bien, como vemos esto sucedía con ese Dios del Antiguo Testamento, un Dios irascible, vengativo, que ustedes pueden corroborarlo. No lo estoy diciendo yo, lo pueden leer y de manera textual. Y entonces muchos se preguntan si eso era solamente exclusivo del Antiguo Testamento. Pues no, aunque sea de una manera simbólica en el Nuevo Testamento también. Recuerden el sacrificio de Cristo, derramó su sangre por todos y recuerden que en las Eucaristías siempre se habla de la sangre de Cristo. Siempre. Entonces también está presente en el Nuevo Testamento. Pero yo decía al principio que para mí esto no sé, no sé qué pensarán ustedes de pronto pues muchas personas me van a cuestionar y me van a atacar. Y quiero clarificarles que yo no hablo desde la perspectiva religiosa. Hablo desde la perspectiva histórica, hablo desde lo que encuentro, lo que está escrito. No es opinión mía, es lo que está ahí, yo lo cuento. Y no entro a reñir con la fe de nadie. De hecho, yo creo, yo soy creyente, creo en Cristo, yo, yo. Esa es mi posición personal. Pero hay cosas que a mí todavía me siguen sorprendiendo como estas, por ejemplo. Es decir, ¿a qué tenor viene esto del sacrificio con sangre? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué se pide la sangre? ¿Y por qué es común a todos esos dioses de la antigüedad? ¿Por qué lo es? ¿Qué es lo que tiene la sangre? Sabemos que la sangre es la savia del cuerpo de todo ser viviente, bueno, de los mamíferos, puede decir, en todo caso, pues no, de los insectos, pero esto, pues, sangre. ¿Pero la sangre qué? Siendo la savia. ¿Pero qué más trae la sangre? Desde la perspectiva simbólica, se podría entender que como es la savia de la vida, debería ser el alimento ideal para esos dioses o para esas ofrendas. ¿Será así? Podría ser. Pero ¿hasta qué punto también la sangre podría entenderse como el precio máximo que puede pagar una sociedad para congraciarse con la deidad? No sé qué tanto pueda ser así. Lo cierto es que siempre queda abierta como esa discusión. Pero resulta que ahora hay que asociarlo con otro fenómeno. Y es una de las teorías que sostiene Salvador Fleischer. Si en la antigüedad los dioses pedían sangre, ¿por qué ahora que el fenómeno ovni es una constante que ya imagínense ustedes como está diciendo el gobierno de los Estados Unidos y todo esto que está hablando de una manera abierta o que ya se está reclamando que se acepte como una verdad incontrastable el fenómeno ovni. ¿por por qué se han dado tantas mutilaciones de animales en todas partes del mundo y por diversos motivos con una característica y es que esas mutilaciones hay un capítulo que yo ya le dediqué a esto de las mutilaciones animales es que todas todos los semovientes y estoy hablando de vacas estoy hablando de toros estoy hablando de caballos hablamos de otros animales domésticos también tienen una constante o un denominador común y es que todos desangrados y puede que quede el cuerpo y algunas algunas partes del cuerpo son seccionadas y desaparecen la ubre de las vacas por el por el ano les pueden sacar parte de su aparato reproductor algunos les cortan por ejemplo ha parecido que les cortan lo que se corresponde con la boca la trompa del animal o las orejas pero lo que es común entre todos es que todos están desangrados ni una gota de sangre por ninguna parte casi que como al hacer la incisión lo hicieran de tal forma con una maestría y una destreza que simplemente succionan la sangre completamente la sangre y más aún aquellos orificios por los que sacan la sangre o cualquier incisión que hagan parecen cauterizadas no no se les ve el tejido abierto sino cauterizadas y ni una gota de sangre que tiene en común aquello de los dioses de la antigüedad con esto que ocurre porque quiera sé que no aunque es un fenómeno conocido realmente llegó un momento en que como todo lo que se va volviendo recurrente se vuelve paisaje dejaron de prestarle tanta atención pero se calcula de acuerdo con unos cálculos que hicieron en Estados Unidos que varios millones de semovientes solamente en Estados Unidos fueron sacrificados de esta manera y hay abducidos hay un caso muy especial una señora llamada Krista Hilton que se supone estuvo en unas naves y observó como evisceraron como le quitaron las vísceras como como troceaban un animal y depositaban esto dentro del ovni y eso lo cuenta ella lo cuenta ella bajo hipnosis resulta que ella cuenta que esto lo hacían y hay otra señora también que que fue hipnotizada mire me estoy refiriendo a esta dama que está aquí tal vez no se pueda ver muy bien esta dama está justamente con salvador freiksel esta dama es a la que me estoy refiriendo Krista Tilton donde están en un congreso en Arizona y hay otra señora que cuenta que fue secuestrada fue llevada a un ovni y que pudo ver esas disecciones que se hacían de estos animales con una crueldad increíble y ella la contó bajo hipnosis a ver si alcanzo a recordar el nombre de ella por aquí si lo tengo se llamaba un caso de hipnosis que hizo el doctor Sprinkl un especialista y cuenta la historia de una mujer con su hijo que iba en un carro y de pronto fueron sustraídos de la carretera y llevada a un ovni y en el ovni esta señora le toca ver lo que están haciendo con los animales y resulta que ella tenía mucho temor porque al llevar a su hijo creyó que a él también le podían hacer lo mismo esas disecciones dice aquí oh Dios dentro de la hipnosis es la luz más blanca y más brillante que he visto en mi vida y cómo puede volar de esa manera oh qué es eso es increíble estoy aterrada pero cómo pueden hacer eso matan a la vaca pero ni siquiera está muerta está viva están viendo a la vaca le dice el hipnotizador pero si pero si no está muerta y ellos la están partiendo ya en pedazos qué horror nos llevan con la vaca a mi hijo también pero a mí me llevan a una nave y a él a otra si hay dos tengo miedo mi corazón late tan fuertemente esto es real esto me está pasando a mí y entonces sigue contando lo que ocurre allá y que cómo podemos empatar una cosa con la otra estábamos hablando de aquellos sacrificios a los dioses y esto que está ocurriendo aquí porque es el elemento común la sangre ¿por qué la sangre? ¿para qué la sangre? ¿en función de qué? algunos llegan a afirmar inclusive que más allá de aquellos dioses antiguos la sangre era como una especie de alimento diríamoslo si no físico si la emanación de la sangre o la energía emitida por la sangre era necesaria para que esos dioses se alimentaran era alimento de dioses y por eso cuando dice que no me toquen la gracia y la sangre que ese es para mí cuando lo dice ya ve ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿qué es lo que tiene la sangre? ¿cuál es el misterio que comporta la sangre? dicen inclusive quienes hablan del fenómeno ya ahora con los hombres es que esa sangre la utilizan a partir de lo que decía Krista Tilton y otros que estuvieron y Linda Moulton la gran investigadora de las mutilaciones Linda Moulton Hewitt la investigadora yo diría más rigurosa en torno al fenómeno de las mutilaciones y la más veterana es una mujer que lleva más de 50 años investigando todo esto y entonces dicen que es muy probable que la sangre sea como una especie de caldo vital para crear adentro clones ustedes han visto las películas en las que uno ve seres humanos ya relativamente adultos pero metidos como una especie de líquido amniótico como una placenta dentro de las naves ustedes lo han visto en películas pues resulta que ellos dicen que es algo parecido y que esa sangre es la que podría ser como el caldo de cultivo para darle vida a estos clones o a estos híbridos que de todas maneras tienen muy corta vida son teorías que manejan yo las traigo a colación esa teoría inclusive la sostiene este señor Salvador Freixero y que a partir de ahí también podrían extraer el ADN y hacer otro tipo de seres y que inclusive era lo que hacían en la antigüedad con estos sacrificios cuando hablamos de aquellos seres de las hijas de los hombres que se aparean con los hijos de los dioses que nacen los gigantes que hay una hibridación y que a partir de esa hibridación se desata la maldad seres que definitivamente no estaban concebidos para el bien entonces viene el diluvio acaba con toda esa estirpe se baraja y se echa de nuevo y aparece el hombre que conocemos hoy y que todo esto gira es alrededor de la sangre yo realmente como les dije al principio esto para mí es algo que yo no lo he podido entender y creo que me voy a morir sin entender que se tenga que sacrificar seres vivos para atraer a los dioses y peor aún seres humanos yo no lo puedo entender si estamos hablando de un dios benevolente como puede exigir sangre y estoy hablando de los dioses de todos no estoy hablando de uno en particular de todos y cuando hablo de todos me remito a que esa concepción de dios es una concepción eminentemente cultural yo en lo personal yo en lo personal creo que existe dios pero para mí no tiene un nombre póngalo en términos de un ser superior de una energía de una fuerza cósmica de algo que es inmanente que está presente pero que las culturas le van poniendo nombres de acuerdo con sus concepciones culturales pero sigo pensando que es el mismo en todas las culturas entonces cuando hablo de los dioses hablo de esos dioses culturales no de lo espiritual sino de esos dioses culturales de estas figuras griegas de los romanos de estos otros dioses aztecas los incas todos los Viracocha el Quetzalcóatl Cuculcán Huitzilopochtli Tlaloc Baal Moloc Orrús Osiris todos yo los pongo a todos con distintos nombres pero creo que la concepción cultural siempre apunta en el mismo sentido es Dios pero ahí es donde aparece uno y dice ¿cómo un Dios puede pedir esto? ¿de qué se trata? o más que dioses son tal vez digamoslo culturas más avanzadas pero tan humanas como nosotros si nos remitimos al panteón griego más humanos que los dioses griegos ¿quiénes? ¿cómo le parece Júpiter pues el Zeus de los griegos seduciendo mujeres y teniendo hijos por todas partes y dioses con celos con mezquindad con envidias y con cosas por el estilo pueden ser dioses el concepto que uno tiene de un Dios es un ser que es amor benevolente amor solamente amor y como si es amor pueden exigir sangre pero ¿cuál es el secreto que tiene la sangre? yo no tengo la respuesta no la he podido encontrar ayúdenme ustedes ¿qué piensan ustedes? si les parece lógica o ilógica esta historia y más que cualquier otra cosa hasta ha sido como una especie de divagación de mi parte por algo que a mí toda la vida me ha sacudido yo en este capítulo no intento llegar a ninguna parte porque no tengo por dónde meterme porque no hay por dónde simplemente es un sentir y sigo buscando respuesta si las que ustedes tengan háganmela saber compartan conmigo y si me tienen que criticar critíquenme y si me tienen que dar madera déjeme porque hoy fue más una cosa una actitud más personal como quieran y sé que me van a descalificar muchos y sé que a otros les va a gustar pero no importa porque lo que estoy tratando es de encontrar una explicación la verdad y que yo sé que así como yo muchísimos de ustedes también se lo van a preguntar entonces ahí aparece la inquietud de siempre ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ustedes son quienes deciden llegamos al final espero que les haya gustado de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad será un viaje fantástico nos vemos chao m Gracias por ver el video.